¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. No sé si alguno de ustedes tiene problemas con el frizz. Decidí hacerles una rutina mostrándoles cosas que pueden cambiar, mejorar, productos que pueden añadir a su rutina para que el frizz se vaya a sus vidas. Así que sin hablar tanto, empecemos con el video. Lo primero que les quiero contar, que es súper importante, es algo que tienen que hacer antes de dormir. La primera es peinarse antes de acostarse a dormir. Con eso lo que hacen es que hidratan su pelo, ya el pelo está recogido. Y si se mueven un montón en la noche, no van a amanecer después como unas leonas, ni se les va a enrear el pelo, ni se les va a quebrar. Entonces siempre duerman con el pelo recogido, puede ser con una trenza, con un chonguito, como estén más cómodas, pero intenten hacerlo. Y la segunda parte es tener un cobertor o una funda, como lo quieran decir, de una tela súper suave. Puede ser satín o puede ser seda, no tienen que comprar lo más fino que existe en el mundo. Pero pueden buscar una que se acomode a sus necesidades y que sea suavecita. Y de esta forma, si se mueven un montón, no se les va a quebrar el pelo. No va a haber esa fricción que pasa si tenemos una funda de algodón. Funda de satín y pelo recogido. Ya cuando hagan estas dos cosas que les dije, se despiertan como arregladitas con el pelo lindo. Lo segundo que tienen que hacer es lavar su pelo con un shampoo específico. Muchas piensan que pueden utilizar cualquier shampoo y cualquier shampoo les va a quitar el frizz. Y no, tienen que usar algo que realmente solucione ese problema. Un shampoo sin sal, sin tantos químicos, sin parabenos, sin glicerina. Y hay unos productos que descubrí últimamente que ayudan como a tener este tipo de blindaje en el pelo contra el frizz. La idea es conseguir un shampoo que les sirva, que no les deje grasoso, que les sirva del pelo. No, mejor dicho, que les sirva para todas sus necesidades, así sean que respas o lisas. Entonces el shampoo indicado hay que buscarlo. Lo tercero es tener un serum o aceite mejor amigo que les sirva durante el día. Yo siempre les digo que tengan como un aceitico en el bolso, que se pueden echar todo el día. Y sí, pero si tienen frizz, si sufren de que se les esponja el pelo así, tienen que tener un serum específico para eso. Pueden usar este que me encanta, lo he estado usando la última semana. Y lo que hace es que brinda el pelo literal por dos días. Entonces ustedes lo aplican de medios a puntas, lo hacen por mechoncitos. Y esto va a empezar a acostumbrar su pelo a que esté libre de frizz, a que no se esponje cuando vayan a un lugar de tierra caliente ni nada de eso. Entonces tengan un serum específico para el frizz. Lo siguiente tiene que ver con la forma como peinan su pelo. Cuando sale de la ducha y está húmedo o está recién lavado, es súper sensible, súper delicado. Como que está demasiado débil, entonces intenten usar una peinilla de cerdas gruesas y lo peinan desde las puntas hacia arriba. Yo lo que hago realmente es que lo peino con los dedos cuando ya siento que se está secando con una crema. Pero si ustedes necesitan sí o sí peinarlo, háganlo con una peinilla de cerdas gruesas, no desde arriba y no con un cepillo cualquiera. Yo utilizo este cepillito, pero ustedes pueden usar el que tengan siempre y cuando lo hagan desde las puntas hasta la raíz. Lo siguiente que tienen que hacer es hidratar un montón su pelo. No importa el día, no importa que les depereza, no importa, no pueden omitir las mascarillas hidratantes. Este es como un tip extra que les doy y es combinar el acondicionador normal que usan todos los días o pues cuando se lavan el pelo con una mascarilla. Aplican una cantidad de acondicionador y unas goticas o un poquito de mascarilla. Lo combinan en sus manos y lo aplican y lo dejan por unos dos minutos. De esta forma no están aplicando acondicionador solo y tampoco están aplicando mascarilla todos los días, sino que están haciendo como una mezcla específica cuando se lavan el pelo. Pueden combinar estas dos cosas y les prometo que les va a cambiar la vida. Y lo último yo creo que es mi punto favorito porque pueden hacerlo desde sus casas. Es un tipo de spray casero que les va a destruir el freeze si lo hacen juiciosas. Lo único que necesitan son tres ingredientes. Aloe vera, aceite de coco y agua de rosas. Entonces ustedes lo que hacen es combinar estos tres ingredientes en un atomizador que tengan pequeñito y pueden llevarlo en el bolso cuando vaya a la tierra caliente. Hágante cuenta que es como un serum especial pero hecho en la casa. Me parece genial este punto porque pueden hacerlo sin problema. Lo aplican de medios a puntas, lo esparcen por todo el pelo sin hacer esto y ya. Entonces pruébenlo a ver qué tal. A mí me ha servido un montón y ese es el punto final de este video. Y listo, yo sé que este video fue como ¡sa, sa, sa, sa! súper rápido, pero no quería alargarme tanto un montón con el tema del freeze porque de hecho yo ya tengo un video de elimina el freeze en cinco pasos y ahí les explico algunas cosas. Si no lo han visto se los voy a dejar acá o en la caja de descripción. Pero este video era más como una rutina, como productos específicos, cosas que deben hacer. Si tienen algún truco que yo no haya hecho en este video y que quieran compartir, escríbanlo en los comentarios. Por acá va a aparecer mi Instagram. Me encuentran como Aniam CL por si quieren ver mis fotos, por si quieren mandarme mensajes, lo que quieran. Las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. Y díganle bye bye al freeze. ¿Qué?